Bueno, como ven, aquí pueden contar con tres comunidades diferentes, tres compañías diferentes que están ofreciendo casas en esta área. Es un área muy tranquila, yo personalmente vivo en el área de Fernandina y es un área que realmente recomiendo a las personas que están pensando en mudarse para el área de Jacksonville o al norte de la Florida. Podemos encontrar escuelas con muy buen rate, a áreas muy tranquilas, muy verdes, tenemos la playa, tenemos muy cerca y tenemos demasiados lugares a donde salir. Así que definitivamente es un área muy recomendada, las casas son nuevas. Acompáñenme a ver esas casas que tenemos en esta área de Fernandina. Bueno, nos encontramos en el área de Fernandina, estamos en Yuli, estamos viendo una propiedad nueva, esta es de la constructora Richmond, esta propiedad cuenta con cuatro cuartos, tres baños. Estamos cerca de los 382 mil dólares, las casas empiezan en este precio. Los incentivos de estas comunidades, ellos les van a dar un buen interés si son propiedades que ya están construidas. Tenemos más constructoras aquí en esta área, tenemos Richmond, tenemos Lenar y tenemos Dream Finder. Este lugar se llama Tributary y queda por la 200. Cuando usted coge la I-95 arriba del aeropuerto, usted va a poder voltear hacia la izquierda cuando llegue a la 200 y va a encontrar esta área. Tenemos un CDD de 2.200 dólares anuales y una asociación de 100 dólares anual. Así que bueno, acompáñenme a ver esas propiedades y a conocerlas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!